Y bueno, Caro, también en otros temas que sin duda pues acaparan las redes sociales, acaparan los titulares, es DACA porque se conocen más detalles de la audiencia en la Corte Suprema sobre este programa. Abogados defensores de DACA argumentaron que el gobierno nunca dio una explicación racional que justifique su decisión de eliminarlo en el 2017 y que tampoco tomó en cuenta el impacto que tendría esa cancelación en la vida de los beneficiarios. La jueza Sonia Sotomayor defendió a los Dreamers preguntándole al gobierno si en su argumento había considerado el impacto en los afectados. Esto no se trata de la ley sino de nuestra decisión de destruir vidas, dijo Sotomayor.